Vamos a comentar los principales acontecimientos que esperamos para esta semana a raíz de los acontecimientos de los últimos días. El martes de la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional hizo quizás el anuncio económico más negativo en su historia. La economía mundial este año se contraerá en magnitudes no vistas desde la Gran Depresión del siglo pasado. Esta crisis ya tiene nombre. El Fondo Monetario Internacional le ha puesto el gran cierre, The Great Lockdown. La economía mundial, según el Fondo Monetario, se contraerá por lo menos un 4.2% por habitante en el 2020, dos veces y media más que en la crisis financiera del 2009. En los países desarrollados, las economías se contraerán más de un 6% y en el promedio de América Latina, en poco más del 5%. El otro dato importante a subrayar son las proyecciones de recuperación económica para el 2021, donde si bien se pronostica una recuperación, esta ya no será tan rápida como algunos pronosticaban antes, ya que la economía global a finales del año que viene, en el 2021, seguirá siendo un 5% inferior a lo que hubiese sido sin la actual pandemia. Estos no son simples datos económicos. Detrás de esta inmensa contracción, hay cientos de miles de trabajadores, empresas y hogares. Muchos ciudadanos afectados por la crisis, que perderán ingresos vitales. Si la respuesta de los gobiernos no se adecua a la inmensidad del reto, esto puede desatar una espiral contractiva, cuyos efectos serían aún peores. La calidad del liderazgo político se convierte en este escenario en un elemento fundamental para salir de la crisis. Hay que decirlo en todas sus letras, están en manos de la política pública, incontables vidas humanas. Si no hacemos las cosas bien, esta crisis temporal puede convertirse en una crisis estructural y traer aún más sufrimiento. Esta semana estaremos observando también la implementación de gran parte de las medidas que han sido anunciadas por nuestros gobiernos. Destaco entre estas medidas la entrega de subsidios directos a la ciudadanía, especialmente a las personas por debajo de la línea de pobreza y a los sectores informales o que han caído en el desempleo. Por cierto, en Estados Unidos estos subsidios comenzaron a entregarse el jueves pasado. Y destaco también las medidas de acceso a préstamos para las empresas con aval del Estado. En la gran mayoría de nuestros países medidas de este tipo han sido anunciadas por los gobiernos. Pero sobre esta segunda medida hemos visto algunos problemas, ya que los bancos no han sido capaces de procesar tantas peticiones al mismo tiempo. Y muchas de nuestras pymes, especialmente en América Latina, están teniendo muchas dificultades, incluso para solicitar las ayudas. Recordemos que en América Latina tenemos altas tasas de informalidad y carecemos de sistemas de protección social sólidos. Las políticas más importantes hasta la fecha que han sido anunciadas han sido las políticas dirigidas a fortalecer los seguros de desempleo y ampliar los programas existentes de transferencias sociales. En Chile, por ejemplo, se han comenzado a entregar ya los llamados bonos COVID-19 a dos millones de trabajadores informales chilenos. Y en otros países hemos visto operaciones en esta misma dirección. Estará por verse si las medidas adoptadas son suficientes. En promedio, recordemos que el monto de los paquetes fiscales de América Latina son la mitad de los países desarrollados. Y las de política monetaria ni hablar. Por eso es fundamental que nuestros países tengan acceso a financiamiento internacional en condiciones flexibles, blandas e inmediatas. Así que el tercer tema al que le estaremos dando seguimiento esta semana, muy de cerca, es los anuncios de los organismos internacionales, de los bancos de desarrollo, como el G7, el G20, el BID, la CAF, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, acerca de las políticas de financiamiento concretas para América Latina. Según Fitch, casi un 25% de la deuda corporativa latinoamericana es vulnerable porque muchas empresas multilatinas se enfrentan a un cambio de divisa menos favorable y un contexto económico adverso. Según el BID, el spread entre los bonos latinoamericanos y aquellos de los mercados desarrollados se ha duplicado en las últimas semanas a casi un 7% de diferencia entre ambos. Y eso implica que las condiciones de los mercados financieros se están deteriorando para la región y desgraciadamente esto se ha visto agravado por la acción de las instituciones calificadoras de deuda que han castigado a varios de los países de la región precisamente en el medio de esta crisis. Buenas noticias son que la CAF y el BID han anunciado nuevos fondos sin condiciones para hacer frente a la crisis por montos superiores a los 10 mil millones de dólares. Por su parte, el Fondo Monetario ha dicho que dispone de un billón de dólares adicionales para ayudar a los países en desarrollo. Pero aún desconocemos cuánto de este monto irá a los países de América Latina que más lo necesitan. Por último, el G7 anunció la semana pasada la moratoria de pagos de deuda de los países más vulnerables del planeta. Muy bienvenida esta noticia. Pero estamos a la espera de medidas similares para los países mal llamados de renta media en la cual se encuentran la mayoría de los países de nuestra región. Ante el contexto adverso de una fuga histórica de capitales en nuestros mercados financieros que según el Instituto Internacional de Finanzas han salido 95 billones de dólares de los mercados de deuda emergentes en el mes de marzo. El cuádruple del récord histórico anterior fijado en el 2008. Por eso hago un llamado a las instituciones del multilateralismo para que cooperen con nuestros países con la urgencia que amerita esta crisis que como se ha mencionado antes es una crisis sin culpables. Estas son horas cruciales para actuar decididamente y salvar nuestras economías. El tiempo es corto y se nos acaba. No lo desperdiciemos. Estaremos atentos.